¿Estás loco por vos, por el equipo, por la derrota, por el invicto, todo? Sí, sí, la verdad que sí. Venimos a una cancha muy complicada, pero bueno, nos encontramos con un hombre de más. Empezado el primer tiempo, una lástima, lo buscamos de todas formas. El primer tiempo creo que fue bueno, después del segundo, no sé, las cosas que tiene el fútbol por ahí son estas, ellos se encontraron con un gol y nada, nos vamos con una derrota que creo que no merecemos, ¿no? Tuvieron y tuviste chance en el primer tiempo, que fue lo mejor de Chacarita. Muchas veces debería ser más fácil jugar con un rival con un hombre menos y a veces se complica, ¿no? Sí, sí, como decís vos, por ahí se complica. Pero bueno, yo creo que más que nada, como te digo, en el primer tiempo lo buscamos de todas formas, con centro, por adentro, jugando. Nada, hay que seguir, se perdió, veníamos con un buen invicto, pero bueno, hay que seguir. Gracias, ¿eh? No, vamos.